Yo descubrí América, mira que juego inventé Y yo le preste no quiere cruzar Marquillo, mire, yo me voy a conocer a tu niño Y yo le voy a mandar un bombillo fiado Oye papá, yo me voy corriendo Te voy a buscar un bombillo mi papá Gracias papá mío por confiar en tu hijo Más, 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 más bacano Mira mi amiguito Marquillo allá donde va Yo lo voy a esperar de aquí cuando él vuelva Me voy a esperar de aquí, voy a poner la bicicleta aquí Y me voy a sentar de aquí ahora Senta de aquí, me voy a esperar de que ven Y me dice mi papá que le mande un bombillo Me dice mi papá que se lo mande Y yo le miro una mata de naranja Y tan torito maduro Cuando yo sea grande quiero tener uno Ay no, está más bonito Amiguita Dime amiguita Hay bombillo ahí Sí amiguita, hay uno solo Que dice mi papá que le mande uno fiado y se lo paga después Ay no, es que no soy yo la que sé de eso Es mi mamá la dueña de colmado Pero mi papá siempre manda a coger cosas fiadas Y nunca la paga Ah, pues está bien niño, toma, cógelo Y se lo paga después Está bien amiguita, este lo paga nunca No voy a apuntarlo en el cuaderno de nunca Este colmado va a tener mucho dinero Mucho dinero Amiguita Dime amiguita Amiguita, yo estoy como tres horas esperándote aquí Para jugar Ese sería mi odio, jugar contigo Pero es que yo ando en un mando, ando a comprando un bombillo ¿Qué es eso amiguita, un bombillo? Tú no sabes amiguita Mira que te voy a diseñar Esto es un alumbrador Que se alusa Alusando lo que no alusa de noche y de día Porque este es un bombillo Adiós amiguita, pero eso parece una pelota De verdad amiguita Pues vamos a jugar con ellos Está bien amiguita Vamos a jugar con ellos Entra en la caja para que sea una pelota azul Vete para allá, lejísimo, para tirarla ¡Tírala! Está bien amiguita Prepárate para esta lanzadura ¡Yale! Yo estoy como loco ¡Yale! Se salió ¡Ahí voy! ¡Ya amiguita! Casi, casi lo paro Tú vas a ver Ahora prepárate para ese tratamiento Tú vas a ver Pues poquito la gana amiguita Viste que ya soy muy inteligente ¡Yale! Ya está todo roteado La caja Déjame amararlo con esta fundita Que yo tengo aquí Lo voy a amarar ¡Apérate amiguita! Tú a verás Cuando yo amaré esta funda Va a ser más velo Que un velo Yo estoy más emocionado Porque estoy haciendo una travesura más buena Yo, yo, yo Yo me voy a llamar Amiguitos Me voy a llamar Tiraduro ¡Apérame! ¿Viste amiguitos? Eso fue un tiro en el prueba Ahora este va a ser más fenomenal ¡Apérame! ¡Ya estoy la atrofea amiguitos! ¡Lanzámela amiguitos! ¡Ya bien amiguitos! Tú a prepararse para ese tratamiento Dejo a tirar más duro Que el lanzamiento de Goku en la nube ¡Prepárate! 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 ¡Claro amiguitos! ¡Le lanzaste más fuerte que nunca! ¡Claro amiguitos! ¡Es que yo tengo fuerza! ¡Me voy a tener que ir amiguitos! ¡Porque mi papá me está esperando! ¡Con el bimbilingo que tú dijiste! ¡Oíste! ¡Adiós! ¡Adiós perdedor! ¡Ajá! ¡Se amó! ¡Papá! ¡Dígame, Marquilio! ¡Mira ese bimbilingo que le traje! ¡Pero tú no comas mucho! ¡Pasa mi bombillo! ¡Venga! ¡Papá! 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 Yo estoy construyendo una construcción, que no se construye solo esta vez, porque esta es una construcción más buena, tú a verás cuando yo la construya. Yo tengo una emoción, para llegar a mi amiguito, para regalarle un cariño. Ya, si yo tuviera una bicicleta para llegar más rápido. ¡Amiguito! Oye, un amiguito llamándome, espérame a ir construyendo, no te caigas, ¿viste? Buena loca, que yo te voy a construir Yu-Gi ahorita. Dime, amiguito. Yo vine a jugar contigo, amiguito. Ah, pero no la sé que un día venga, porque yo no quiero jugar con ustedes, no, porque ustedes cuando yo me quedo, yo no la encuentro, ustedes no salen. Tú estás loca, amiguito, voy a jugar con mi carrito. Y ya, amiguito, con esos caritos, ven para acá, corre. Mi emoción es más feliz que una rana. Amiguito, pero... Y ya, amiguito, tú estás feliz que estás llorando de la emoción. Pero, amiguito, lo estás pisando, amiguito. Es que, amiguito, yo estoy pisando. Yo no estoy pisando, ¿no? Mi teléfono, amiguito, que está ahí caigando. ¿Pero dónde, amiguito, está caigando? Yo no lo veo. Abajo de tu taceta arreglo, está caigando. Pero no te has rotiado, amiguito, mira. Y ya, amiguito, si tú supieras que tú me laigaste, pues, ¿por qué te daña mi iPhone 15? ¿Pero y cuándo te vamos a jugar? Ahora, amiguito, amiguito, vamos a ir para acá, ven. Está bien, amiguito. Ya, ya, ya estoy aquí, amiguito. Yupi, soy un conductor. Qué bacano, amiguito. Amiguito, pero... Pero, ¿tú no me vas a prestar yo? Amiguito, pero, pero tú no me vas a prestar, no. Yo me voy. Amiguito, no te vayas, ven, que te tengo una sorpresa. Yo no voy a ir, amiguito. Amiguito, pero ¿y cuál es la sorpresa que tú me tienes? Yo lo sé, amiguito, para que tú veas. Está bien, amiguito. ¿Y qué tú vas a hacer mirando? Ya, 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 ya no estoy mirando. Abre los ojos ya. Pero, pero es la sorpresa, amiguito. A ver, míralo ahí, amiguito. Ay, ñeñe, tú con todos esos carros grandes. Manuca, manuquísima, vuelvo a jugar contigo. Pues loco, me voy. Y pues loco, le voy a decir al mundo entero que tú te ñampeaste, tú aguacate, tú a verás. ¡Ajá, se mamó! Cuando yo sea grande, voy a hacer una contribución de un apartamento gigante. Tú a verás cuando yo sea millonario. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Mikey, Leo! ¡Dígame, don millón! ¿No me dejes esta ropa secando aquí, oyó? Me la cuida. Está bien, yo se la voy a cuidar. Desde aquí, usted me escucha. Está bien, yo voy a confiar en usted. No dejes que me la ponga en la mano, oyó. Bueno. Pero, pero, pero eso. Hombre, se fue y dejó la ropa sola. ¿A quién será que se la habrá dejado? Nadie me está viendo. Tú a verás. Pero esa cosa como que está muy bonita. Está como muy sola ahí. Tú a verás. ¡Ey, ya! ¡Se mira un palantarón! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ajá, se mamó! ¡Tú a verás! Nadie me está viendo. Yo me lo voy a poner aquí, mimito. Tú a verás. Lo voy a coger para mí. ¡Qué bacano me está quedando! ¡Mira! ¡Nike y Broly! ¡Ey, ya le! Nadie me está, me está observando. Yo, yo voy a observar más bacano. El Hombre, el Hombre Amarillo. Me van a llamar. ¡Ey, ya le! Pero, pero yo soy un superhéroe amarillo. Voy a compartir. ¡Ey, man! Tú a verás. A ti que estés robando. Lo voy a dar una pedra. Yo soy el más superhéroe del mundo. Pero, pero estas vainas me están dando como calor. Yo me las voy a quitar. Y lo voy a dejar aquí mismo. Porque estas vainas no me sirven. ¡Esto está ñañao! ¡Buen loco! Yo, yo no te quiero a ti. ¡Ay, ay, ay! Esta vaina no sirve. Esto está ñañao. ¡Yale! ¡Mira un pajarito! ¡Pajarito! ¡Yale! Pero, 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 pero ¿y quién fue que me tumbó a mí? Se sintió bacano. Yo voy a jugar y pasar. ¡Ey, yale! ¡Mira qué mango ni más grande! Yo quisiera un mango igual que él. ¡Ey, yale! ¡Mira a mi amiguito Marquilio! ¡Dame mi familia! ¡Amiguito! Cuando yo tenga uno mango así, yo voy a ser más feliz. ¡Amiguito! Yo vine a jugar contigo. La baba se me vuelve agua. ¡Amiguito! ¡Qué mango ni más bonito! Él te está quedando como loco. ¡Amiguito! Amiguito, pero, ¿y cuándo tú llegaste? Hace un ratito, yo estoy aquí para... ¡No estás como loco! ¡Tú no llegaste! ¿Y quién es que está aquí si yo no llegué? Tú eres un mentiroso porque yo no te había visto aquí. ¿Cuándo tú llegaste? ¡Ay, Dios! Tú estás como loco. Yo mejor me voy. Este amiguito está como loco. Ni que aquí llegó hace rato. Yo soy que no me voy. Tú estás como loco mejor. ¿Qué amiguito está como loco? Porque yo soy más inteligente. Este amiguito está como loco. Es por eso que yo no quiero saber de él. Ni que aquí trabaja hace rato. ¿Seré yo loco? Ese muchacho está como loco. ¿Cómo me voy a poner a jugar mejor? Vamos a ver si la ropa mía está seca. Porque yo ya me tengo que ir a trabajar. ¿Va? ¿Cá es la ropa mía? ¡Mikey, Leo! ¿Y la ropa que yo dejé aquí? ¡Dígame, señor! La ropa que yo dejé aquí que le dejé que me cuide. Que la dejé secando. ¿Ropa? ¿Usted está como loco? Yo no he visto ropa. La ropa amarilla que yo dejé aquí. Que se la dejé cuidando. ¡Ay! Yo creo que yo la dejé allí. ¡Apárese! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay! ¡Esa fue la ropa que ñuñáñe! ¡Dios mío! ¡Ay!